Allá ayer lo anunciábamos, ¿no? Esta lluvia, el agua nieve, la nieve que iba a caer este lunes y que azotó a Tijuana desde la noche del domingo estas lluvias torrenciales que en unas horas o prácticamente en una hora, pues paralizó toda Tijuana con esta tromba que cayó. Ahí tenemos imágenes de cómo fueron levantados en el boulevard de Azordaz hasta 15 árboles, ¿no? Algo inusitado. Y pues por supuesto, ¿no? Los comercios, los que se vieron afectados, usted su casa, que quizá también con esta tromba que cayó fue muy característico el estruendo que se generó, este ruido que se pensó había sido pues otra situación, ¿no? Desde un temblor, un rayo, por cómo se abrió el pavimento, por cómo generó también este gran ruido o estruendo en ciertos comercios y ahí específicamente en la zona del boulevard de Azordaz que terminaron por caerse, por tumbarse estos árboles. Sí, a diferencia de otras lluvias, no se registraron inundaciones como las que se registraron, por ejemplo, en noviembre, ¿no? Que fueron sumamente, que fueron prácticamente ríos, ¿no? En algunas calles de la ciudad. Sin embargo, obviamente por la intensa lluvia, por el viento, pues generó este tipo de consecuencias, ¿no? Imagínese usted que vaya transitando por Díaz Ordaz o aquí en este caso en Mexicali por López Mateos y de repente se te cae un árbol encima, ¿no? No es una cuestión fácil. Aquí ha pasado también en algunas ocasiones, pero bueno, obviamente entendiendo la situación vial del municipio de Tijuana, pues imagínese lo que complica, ¿no? Y además ahí terminando cayendo adentro de, o sobre algunos automóviles que circulaban por la propia Díaz Ordaz, ¿no? Sí, también se generaron 65 reportes, yo puse 52 personas, 65 reportes, este, a la, tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como a la, o al 911, pues, como también a la dirección de bomberos en diferentes partes de la ciudad, desde el fraccionamiento Soler, en la vía rápida Poniente, por supuesto en la zona Río, en la zona Centro, este, con caídas de árboles, caídas de postes, incluso, por ejemplo, la caída de un poste sobre un vehículo, ¿no? Ahí en el fraccionamiento Soler y esto que se generó, pues bueno, se hicieron, se atendieron estos 65 reportes que para una ciudad de Tijuana, usted dirá, pues son pocos, ¿no? Por lo grande, lo extensa, pero lo compleja que esto significa y principalmente, yo creo que esto que se dio en el Boulevard Díaz Ordaz fue lo que generó preocupación a todos, ya sabes que empezaron a generarse, este, bueno, fueron seis accidentes de tránsito, cuatro caídas de árbol, cuatro cables colgando, dos caídas por poste y mucha cifra negra, ¿no? Hay quienes ya no denuncian porque dicen, de plano la autoridad ni va a venir, mejor lo arreglo yo con mis amigos. Le toca a Miguel Ángel Bujanda, seguramente nos va a salir peor, nos van a terminar cobrando algo ahí medio atípico, no, no sé, ¿no? Al final cualquier cuestión termina siendo complicado siempre, por fortuna ya la situación de hoy es mucho más tranquila, ya hoy ya regresan a clases los estudiantes de toda zona costa, sí fue, sí fue fuerte al final y sí hubo, o sea, aunque no hubo inundaciones como en la, el mes de noviembre, no a ese grado, sí hubo en algunos puntos de la ciudad donde se dieron algunos problemas en vivienda, no tan grave como esta, la vez anterior, que usted recordará bastante bien, pero sí hubo una situación ahí, ahí algo, algo compleja, ¿no? Daños vehiculares, como lo comento, y bueno, el tránsito que se da, por lo menos no hubo personas fallecidas. Villa en 2022 va a significarse por este, este viento negro de Mexicali, recordás también, que tiró todos los postes por todo el boulevard Benito Juárez. Hasta universidades, estuvo tirando también. Hasta la Universidad de Durango, ¿no? Y acá en Tijuana también, ¿no? Todo lo que ha significado estas situaciones climatológicas, y que bueno, ya terminó por complicar ciudades. Habrá que ver si no fueron ingenieros de la Universidad de Durango, los que no hicieron. Jaime Navarro trae, ¿no? Jaime Navarro. ¿Por qué hablan de mí otra vez? ¿Yo qué? Estoy acá de mi casa retirado. O sea, no sé, estoy tratando de ver cómo recuperar la Torre de Wonga. Que al final nunca pude echar a andar. Sí. Sí.